¡Suscríbete al canal! Una tradición cultural hereditaria y de transmisión oral de arte popular, clásico y sufí. Única función que llega a Pátzcuaro, también gracias al patrocinio del restaurante Rancho La Mesa y restaurante El Patio. Ven por tus boletos a Copico Crefal, Dr. Cosos número 12 Centro, del 9 al 20 de octubre. El Crefal agradece la colaboración institucional de... 21 de octubre, 6 de la tarde. Copico Crefal, Dr. Cosos número 12 Centro, Pátzcuaro, Michoacán.